¿Quiénes somos? ¡Voluntarios y Bicentenarios! ¡El país que queremos! ¡Nos vivimos juntos! En diciembre, prepárate para vivir la celebración más esperada del año, el Festival Bicentenario Patria 2024. Los voluntarios del Bicentenario, con su dedicación y pasión, están dejando huella en cada rincón del país. Por ello, en el marco del Día Internacional de los Voluntarios, reconocemos juntos su trabajo y rol transformador. ¡Prepárate este 14 y 15 de diciembre a acompañarnos en un evento único, lleno de cultura, juegos, talleres, música, gastronomía y mucho más! Todo en un solo lugar, en la Huaca Mateo Salado. Más de 30 organizaciones aliadas del sector público, privado y académico se unen en este evento, un espacio de celebración donde tu voluntario serás el protagonista. Acompáñanos a celebrar este día tan especial que nos une a todos los voluntarios del país. Inscríbete en www.bicentenario.gov.pe slash patria 2024. El Festival Bicentenario Patria 2024 te espera. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!